Buenas tardes, vamos a iniciar con el procedimiento de licitación pública, la número NO-009-193-1192-2019, le damos la bienvenida a todos ustedes, en la presentación del director Tomás Ibarra, que todavía es un compromiso, y en la presentación del director de la licitación, le damos la bienvenida. No tenemos que agradecernos y vamos a iniciar con esta licitación referente a suministro y colocación de señalamiento vertical con la red federal de carreteras libres de peaje en la condición a cargo de la residencia de Veracruz, Ciudad de Mal y Apeyucan en el estado de Veracruz. Ya todos los que nos conocen, soy Ingeniero Guillermo Fusano Ortiz, Presidente General de la Residencia de Carreteras. Vamos a pasar lista de los asistentes y me van a enterar su propuesta para proceder hoy. Corporativo Atenas de Veracruz, CEMEX S.A.S.B. Vamos con el mismo cálculo. Sí, aquí vamos con el mismo cálculo. Son dos, dos, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis. Para diseñarles S.A.S.B. Consorcio Comercial Arby. Y Fasain. Día de Amigos y Comerciales. María Isabel Diranda Riveros. Consorcio Industrial Orsi. CIMAC Constructora e Ingeniería S.A.S.B. S.A.S.B. Construcciones 3 AM Y R Y R Construcciones Aquí puedes pasar una Se alcanza el lazo Este, si 4, 6, 9, 10 2 2 3 4 6 7 8 8 8 9 8 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 15 Gracias. 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 Relación del personal discapacitado junto a la empresa Relación de contratos cumplidos Evidencia documental para acreditar los numerales 526 De los documentos proporcionados por la convocante modelo de contrato La convocatoria que puede ser impresa o el CIDI Escrito que el tema de la presentación de la presentación del CIDI Que es la actualiza confidencial Y la propuesta técnica y económica del CIDI En la documentación distinta de la propuesta Escrito en el que manifiesta es de nacionalidad americana Escrito en el cual indica que no se encuentran dentro de los puestos de los artículos 51 y 58 de la ley Escrito en el que en términos de los artículos 51, fracción 15 y 51, fracción 7, segundo párrafo de la ley Declaración de integridad Escrito en el que manifiesta es de nacionalidad americana Escrito en el que manifiesta, un hijo de un policílio para el todo tipo de solicitaciones Y escrrito en el que manifiesta que cuenta con lascentuales suficientes para comprender si posible o posible respetar Gracias. 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 Doscientos dieciséis mil seiscientos once pesos con sesenta y ocho centavos. Señalamientos viales y comerciales, siete millones cuarenta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos con setenta y siete centavos. María Isabel Miranda Riveros e Ingeniería de Proyectos y Construcciones del Centro, diez millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y seis centavos. Consorcio Industrial Opsi, diez millones ciento ochenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos con trece centavos. CIMAC, Constructora e Ingeniería, seis millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos con noventa y cuatro. CIMAC, Constructora e Ingeniería, siete millones trescientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve mil novecientos tres centavos. Tres, Construcciones tres AM, siete millones doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y cuatro pesos con ochenta y seis centavos. RR, Construcción y Arrendamiento, siete millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con setenta y cinco centavos. ¿Alguno de ustedes que quiera pasar a votar las propuestas? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás conmigo? Ahora sí, ahora sí. ¿Con sospechoso? Sí. ¿Se lleva al soldado? Sí, se lo tengo. Ah, perdón. ¿Quieres el motor? No, 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 sí. ¿Qué? 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 No está ahí. No está así. ¿Y lo hay, este? No, hay que ser conmigo, pero por favor. ¿Sí? Bien. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí, cuantan, cuantan. ¿Qué? Pues, ¿cómo? ¿Qué? 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 Gracias. 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 público que decide el acto, rubrique en el catálogo de conceptos, carta de proposición y la relación partitativa de la documentación presentada por cada licitante de su proposición. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria, así como de los documentos realizados de compra partitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación partitativa de la documentación presentada por cada licitante, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, material como lo establece el artículo 61 de acciones 1 y 2 de reglamento de la ley de obras públicas. A continuación se indica los nombres e importes de las proposiciones de los licitantes participantes. El importe es con IVA. Bifacic SADCB 5.216.611 pesos con 68 centavos. Consorcio Comercial ARVI SADCB 6.803.579 pesos con 50 centavos. Grupo OLAF Constructores SADCB Inmultable SADCB 6.849.689 pesos con 96 centavos. Corporativo Atenas de Veracruz SADCB 6.974.381 pesos con 43 centavos. CIMAC Constructora de Ingeniería SADCB y Geotécnica Control de Calidad de Construcciones SADCB 6.948.804 pesos con 94 centavos. CIMAC Constructora de Ingeniería SADCB 7.949.689 pesos con 75 centavos. RR Construcción y Arrendamiento SADCB 7.049.462 pesos con 75 centavos. Construcciones SADCB 7.7217.264 pesos con 86 centavos. CEMAC 7.771.872 pesos con 90 centavos. Para diseñarles 7.955.675 pesos con 83 centavos. CIMAC Construcciones SADCB 7.955.675 pesos con 46 centavos. Al efecto de que las criterias de comunicación y transporte se estén en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 14 horas del día 29 de marzo para que cubran esta misma sala en donde se dará a conocer el paro de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acceso y el efecto sin punto. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del Parlamento de la Ley de Obras Públicas, la fecha señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o definida, conforme establece la presión 3 del artículo 117 de la Ley de Obras Públicas. Se adjunta a la presión que acta copia de la Conferencia de Recepción a uso del resumen de la última sesión en que era la citada legislativa, de conformidad con los establecidos en los artículos 64, sección 9 y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para el texto de lo que se hace en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por inscribir las mencionadas disposiciones. Para constancia y agente que sopla sus efectos en edades correspondientes, se redujo y estimó la presente acta por los que intervenieron en este acto, entregándose en copia de la misma y indicándose que se encuentran las opciones de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de compramiento. Se informan los licitantes que de la presente acta se turnará a copia de la Dirección General de Ormán y Mano Respondiente. Hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar en el último párrafo del artículo 60 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. Se hace la observación que la empresa CIMAC, Constructora de Ingeniería, SADCB, y Geotécnica, Control de Calidad de Construcciones, SADCB, omitió el presentamiento de su propuesta de la opulidad de la propuesta por el licitante conforme a lo solicitado generalmente de la base de semanalidad de la convocatoria de la licitación. La empresa Construcciones, SADCB, presentó su firma en documento del análisis cálculo de integración de los factores de la ley. Se hace la observación que la empresa CIMAC, Constructora de Ingeniería, SADCB, presentó un importe de 7.381.901 pesos por 3 centavos por un lado. Y en su catálogo de conceptos, SON-NAS 7, presentó un importe de 6.849.679 pesos por 96 centavos por un lado. Por lo que para efectos de esta licitación será considerado el importe indicado en el catálogo de conceptos. Fin del año. Fin del año. Fin del año. Fin del año. Gracias. Gracias.